Ha sido un año difícil, pero los retos están hechos para ser superados. Y una vez más, los mexicanos demostramos que, cuando hacemos las cosas con pasión, no hay nada que nos detenga. Hoy te agradecemos por tu esfuerzo, por nunca darte por vencido, por trabajar duro para garantizar la salud alimentaria de nuestro país, por poner en alto el nombre de México. Vitala, de México para el mundo.